¿Estás contento con tu casa? Yo solía estarlo hasta que vi algunas de las casas en este video. Desde casas en los árboles invisibles, hasta castillos sobre ruedas, algunas de estas envidiables mansiones cuentan con tubuganes, vistas panorámicas de 360 grados e incluso dormitorios bajo el agua. Entonces comencemos, pero ten cuidado. Al final de este video, tu propia casa puede comenzar a verse bastante deteriorada en comparación. Casa del Dr. Seuss Una casa es suficiente para la mayoría de las personas, pero no para el propietario de la casa Dr. Seuss en Talquidna, Alaska. Apodada así por parecerse al famoso estilo artístico del Dr. Seuss, oficialmente conocida como la Torre Goose Creek, esta estructura oscilante se creó utilizando capas de soporte de acero, ensamblados con una grúa para apilar una docena de cabañas de troncos una encima de la otra. El propietario utilizó su experiencia en ingeniería para agregar continuamente a lo que originalmente solo se planeó, como una cabina de dos pisos en el transcurso de 20 años. Aunque ciertamente tiene excelentes vistas, cualquiera que tenga miedo a las alturas querrá mantenerse alejado. De hecho, la casa ahora ha crecido tanto que el propietario no puede construirla más alto por ingresar al Espacio Aéreo Federal. Bastante genial, ¿no? Pero lo que es aún mejor es que si te gusta este video y te suscribes a Sorprendente, puedes garantizar contenido extravagante e informativo todos los días de la semana. ¿Quién no querría eso? Ahora continuemos viendo algunas de las casas más increíbles. La Casa Segura Esta próxima casa es perfecta para los fanáticos de The Walking Dead. Ubicada a las afueras de Varsovia, esta casa es el único hogar en el mundo que ha sido diseñado para resistir una apocalipsis zombie. A primera vista parece una elegante mansión modernista, pero pulsa un interruptor y las paredes mecánicas de hormigón y las fuertes contraventanas de acero transforman la plataforma en una fortaleza impenetrable. Y mientras esperas a que lleguen los zombies, una de las grandes persianas protectoras funciona cómodamente como cine en casa. Es más, incluso tiene un puente elevadizo para llegar al edificio de la piscina independiente sin tener que bajar las escaleras. Porque, ¿quién dice que la vida apocalíptica debe estar totalmente privada de lujo? Casa de toboganes ¿Por qué caminar cuando puedes deslizarte? Mi niño interior está obsesionado con esta próxima casa, y es una buena razón. Es una casa familiar moderna que cuenta con tres pisos de toboganes incorporados. Un lado de esta casa, que se encuentra en Tokio, tiene escaleras estándar aburridas, pero esenciales para llegar al último piso. Sin embargo, una vez que hayas subido, puedes cruzar al otro lado de la casa y bajar en el tobogán hasta el nivel del suelo. Si eso no fuera suficiente, la casa también cuenta con una piscina de pelotas. Si tan solo más casas fueran tan divertidas. La casa huevo Ahora tenemos algo un poco diferente. Esta extraña pequeña esfera sobre ruedas fue diseñada como un apartamento cápsule ecológico, elaborado con poco más que alambre de hierro, bambú, sacos de arena y plexiglas. El propietario de esta esfera, el arquitecto Dai Haifei, creó esta casa peculiar como una forma divertida de explorar formas innovadoras y económicas de vivir en ciudades concurridas. Vivió en él durante dos meses en 2010 para demostrar su viabilidad, y solo se mudó cuando hacía demasiado frío en el invierno. Puede que le falte lujo, pero esta casa portátil tiene la mayoría de los elementos esenciales, incluida la energía solar y una cama acogedora. Las semillas de hierba en el revestimiento aseguran que un poco de lluvia transformará el huevo en un suculento césped verde. Aunque en la práctica, a medida que la hierba crece, comienza a parecerse un colchón viejo y mohoso. Pero con césped o sin él, ¿podrías vivir en una casa de huevos? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Casa NA Esta próxima casa es estrictamente para aquellos que no tienen nada que esconder. ¿Por qué? Porque está hecho casi en su totalidad de vidrio. Ubicada en el centro de Tokio, cada pared de esta casa es completamente transparente. Eso significa que todo lo que haga será visible tanto para los vecinos entrometidos como para los turistas curiosos. Se supone que esta casa se parece un poco a una casa de árbol moderna. Los puntales de acero blanco representan ramas, mientras que la inundación del luz solar natural crea la ilusión de vivir al aire libre. En lugar de habitaciones, la casa tiene plataformas a las que se accede subiendo pequeñas escaleras. Es una casa impresionante, pero si valoras tu privacidad, creo que es mejor instalar unas cortinas antes de considerar una mudanza. Castillo sobre ruedas ¿Quién no sueña vivir en un castillo? Bueno, los dueños de esta próxima casa están viviendo ese sueño, pero de una manera bastante inusual. Esta estructura en Nueva Zelanda es una casa móvil con una diferencia. Está diseñada para parecerse un castillo en miniatura. Cuando la casa está en movimiento, las torres, que en realidad están hechas de plástico plegable, se pueden plegar para evitar asustar a los conductores que pasan. Pero tan pronto como los propietarios llegan a su destino, las puertas laterales se abren y las torres se abren para revelar el castillo en su interior. En el interior, la decoración ingeniosa y acogedora que ahorra espacio hace de este castillo el lugar perfecto para una pequeña familia. Una forma brillante de vivir como la realeza, pero con un presupuesto limitado. El heliotropo A todos os gustaría salvar el planeta, pero no todos están dispuestos a vivir en un hogar experimental y ecológico para poder hacerlo. Pero eso es exactamente lo que hizo un arquitecto alemán. En 1994, Ralph Dish construyó el mismo esta casa cilíndrica con energía solar en Friburgo. Lo sorprendente de la creación de Dish es que en realidad gira, lo que le permite aprovechar a la máxima cantidad de energía solar siguiendo el movimiento del sol. Dish imaginó una casa que podría ser totalmente eficiente en energía renovable y neutral en emisiones de dióxido de carbono. Utilizó tecnología de energía verde de vanguardia para lograr su sueño. La calefacción de la casa se basa en una combinación de materiales aislantes súper eficientes y esas barandas térmicas solares de metal que rodean sus paredes que atrapan el calor durante todo el día. Mientras tanto, los desechos de los ocupantes de la casa pasan por compostaje o se reciclan utilizando sistemas de purificación de última generación. El uso de energía es tan eficiente que la casa en realidad produce 5 veces más energía de la que usa, lo que permite proporcionar su excedente a la red local. Como la primera casa solar con energía positiva del mundo, diría que eso la convierte en un verdadero rayo de sol en el mercado inmobiliario alemán. Casa de Penedo Si volver a la naturaleza es lo tuyo, te encantará esta casa en el norte de Portugal. Construida entre cuatro rocas enormes, está tan bien camuflada que es posible que ni siquiera la veas a primera vista. Es exactamente lo que querían los propietarios originales. Planearon usar la casa como un retiro de vacaciones tranquilo, un lugar para relajarse y disfrutar de las vistas. Sin embargo, las noticias sobre el misterioso edificio de piedra se difundieron rápidamente y pronto los turistas se apresuraron a echar un vistazo. Finalmente, los propietarios se mudaron y la casa ahora funciona como un pequeño museo dedicado a la belleza del paisaje circundante. Sin embargo, se informa que, sin electricidad en el edificio en sí, las cosas en Casa Penedo todavía están bastante... al natural. Casa al revés Hay algo un poco extraño en esta siguiente casa. Si pudiera poner mi dedo en él... Oh sí, está al revés. Esta es la apropiadamente llamada Casa al Revés de Weizenweg, Alemania. Debido a una combinación de ser una instalación de arte y las limitaciones prácticas bastante obvias, con los inodoros en el techo y las luces en el piso, muchas personas tienen que salir de esta casa después de solo unos minutos porque su alucinante rareza los deja sintiéndose... mareados. Sin embargo, si puedes permanecer adentro el tiempo suficiente, puedes aprovechar el máximo para tomar algunas fotografías inolvidables, suponiendo que tu almuerzo no reaparezca a mitad de la foto. La casa de patinaje Algunos obsesivos con las patinetas vivirían totalmente en la rampa si pudieran. Y gracias a Pass House, mejor conocida como la casa de patinaje, estos sueños pronto podrían convertirse en realidad. Realmente aún no se han construido por completo, pero este prototipo mini apartamento muestra cómo se verá cuando finalmente se construya en Malibú, California. La idea es que se pueda patinar en cada superficie, lo que significa que las paredes, el piso e incluso los techos son un juego justo para ti y tu tabla, lo que significaría que todas las cervezas que se sacan del refrigerador deben entregarse por encima de la cabeza con un kickflip o dos para terminar. La casa de acero Te perdonaré por pensar que este trozo de acero esculpido en Texas no se parece mucho a una casa. De hecho, mucha gente piensa que se parece más a un enorme cerdo de metal. Sin embargo, ten cuidado con los insultos. Esta casa inusual no está realmente terminada, ya que el arquitecto murió tristemente en 2008, antes de que pudiera agregar la piscina, el acuario y las estatuas desnudas que había planeado originalmente. Aún así, la casa es bastante impresionante. Construida completamente de acero y vidrio soldado a mano, con hermosas vistas sobre el borde de un cañón. Y echa un vistazo al interior. Aunque está vacía, este interior es otra cosa. ¿Pero te gustaría vivir en el cerdo de metal? Si es así, ¿cómo lo decorarías? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Casa Volcán ¿Alguna vez quisiste vivir en una casa en un volcán? Suena genial, aunque un poco arriesgado. Aunque la salud y seguridad no impidió que un arquitecto intrépido construyera esta casa en Newberry Springs, California, es una mansión ubicada justo encima de un cono de ceniza volcánica. Por supuesto, el cono está completamente seguro ahora, después de haber formado una costra hace muchos milenios. Ahora simplemente proporciona un punto de vista perfecto para los residentes que viven encima de él. La estructura inusual se parece un poco a un platillo volador que se ha estrellado en medio del desierto de Mojave. Y al igual que un ovni, esta mansión de la era espacial tiene impresionantes vistas de los cielos que se extienden sobre las dunas del desierto, sin mencionar su elegante decoración y su lago privado. Todo lo que necesite es una especie de supervillano que perfora un agujero en la lava en las profundidades para que sus enemigos sean arrojados. Solo digo. Casa en el acantilado Pasando casas volcánicas a refugios junto a acantilados, tenemos esta casa, construida directamente sobre un acantilado en Salobreña, España. Los propietarios se enamoraron de la ubicación pero no tenían idea de cómo construir una casa en una pendiente tan empinada. Afortunadamente, los ingeniosos arquitectos que contrataron dieron con esta solución inusual. En realidad, la casa está excavada en el acantilado, lo que significa que se parece un poco a una cueva futurista. El techo extraño y ondulado hecho de chapado de metal ayuda a que la casa se mezcle con su entorno rocoso, al tiempo que rinde homenaje al mar ondulante que se encuentra debajo. Y, gracias a las ventanas del piso al techo, la magnífica vista de la ubicación inusual de una vista ininterrumpida que se extiende desde el mar de Alburán hasta el horizonte es completamente visible en todo momento. Como dice el refrán, si alguien te dice que saltes de un acantilado, no lo hagas. Pero si te dicen que te metas en esta piscina junto al acantilado, deberías considerarlo seriamente. Boeing 727 ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un hotel de lujo. El 727 Fuslage Home en Costa Rica es una opulenta suite de dos dormitorios escondida dentro de un avión retirado real. El hotel Costa Veda rescató el avión Boeing 727, que de otro modo se habría utilizado para chatarra. Lo trasladaron pieza por pieza a su nuevo hogar en el borde del Parque Nacional San Miguel, donde ahora parece congelado en el tiempo, elevándose permanentemente a través de la jungla. Con muebles de madera de teca tallados a mano y una terraza que permite a los residentes observar los perezosos, tucanes y monos de las copas de los árboles, sin duda es mejor que volar en clase económica. Las ventanas del avión dan hacia el océano, lo que significa que mientras no te despiertes por la noche pensando que has tenido un aterrizaje forzoso en Jurassic Park, probablemente la pasarás espectacular. Casa Diminuta de Sky's Fair El Sky's Fair es una micro casa de energía solar en Nueva Zelanda que se encuentra sobre una torre de 6 metros de altura, construido por el neozelandés Jono Williams por alrededor de 40 mil dólares. Para llegar a esta cueva futurista, tendrás que subir una escalera escondida dentro del poste hueco central. Una vez que estés allí, puedes sentarte, relajarte y disfrutar de la vista. Casi todas las partes de esta casa de alta tecnología se pueden controlar con un teléfono inteligente, incluido el bloqueo y desbloqueo de las puertas, la reproducción de música y el cambio de color de las luces. No hay cocina ni baño, por lo que definitivamente no es adecuado como residencia de tiempo completo, a menos que tengas una vejiga de acero, pero ciertamente es un lugar para contemplar las estrellas o para una forma muy literal de demostrar que estás por encima de los demás. Transformación de fábrica de cemento ¿Vivirías en una fábrica abandonada? Personalmente solo la idea me da escalofríos, pero obviamente este no fue el caso de un valiente arquitecto español que se dio cuenta de una enorme fábrica de cemento abandonada en 1973. Ricardo Bofill quedó cautivado por el lugar cavernoso y cubierto de hiedra que encontró allí, lleno de escaleras que no llevaban a ninguna parte. Pero en lugar de llamar a los cazafantasmas, el valiente Bofill dio una oportunidad. Dedicó los siguientes 40 años de su vida a convertir la fábrica en una casa y un estudio, conservando muchas de sus características originales, incluidos los colosales hilos de cemento. El resultado es de esta enorme e impresionante casa de planta abierta, que solo podemos esperar que no esté tan encantada como parece. La casa fantasma Otra morada algo fantasmal se puede encontrar en esta llamativa casa con una historia colorida. La Guest Gosshausen del Francia se ha utilizado en diversas ocasiones como prisión, escuela y funeraria. Pero en un intento de darle una nueva vida, dos artistas se unieron para transformarla en una enorme obra de arte. Cubriéndolo con una capa gruesa de poliestireno, resina y pintura blanca brillante, la intención era crear algo parecido a los clásicos fantasmas de sábanas blancas que todos conocemos. Según los artistas, esto se refería a las innumerables personas diferentes que iban y venían, dejando su huella fantasmal en el edificio a lo largo de los años. El resultado es una estructura blanca espeluznante que gotea con formas escultóricas en picada, casi como si estuviera recubierta de mozzarella derretida. Lamentablemente, en realidad no se puede vivir allí, ya que actualmente se utiliza como centro de visitantes. Pero si te gusta cómo se ve, tal vez te sientas inspirado a atacar tu propia casa con un bote de pintura blanca. Mansión de Beverly Hills Si bien algunas casas son geniales debido a su singularidad, a veces simplemente no se puede superar una buena mansión de lujo pasada de moda. Ubicada en Beverly Hills, California y hecha de concreto y acero, esta casa maravillosamente decadente lo tiene todo. Hay una bodega de vino con 500 botellas, varias piscinas y fuentes de agua, cocinas de lujo, áreas de ocio con paredes de vidrio y una terraza en la azotea con vistas a la ciudad. Esta casa es tan elegante que incluso la escalera personalizada costó medio millón de dólares. Si esta encarnación de la vida de lujo parece la casa de tus sueños, el único inconveniente es que te costará unos 14 millones de dólares. Casa del árbol de lujo ¿Estás harto de vivir en tierra firme? Si es así, déjame presentarte algunas casas poco convencionales con un enfoque más elevado de alojamiento. Primero, el cubo de espejos. Parpadea y te perderás este escondite oculto que está camuflado por expertos para mezclarse con su entorno. Esta casa del árbol en forma de cubo en Noruega está envuelta alrededor del tronco de un árbol y cubierta de espejos, lo que significa que refleja el frondoso bosque que la rodea. En el interior encontrarás suficiente espacio para que dos personas disfruten de un simple escondite en el bosque, con una cama doble y una terraza en la azotea a la que se puede acceder mediante una escalera. Sin embargo, ten cuidado. Si dejas el cubo de espejos para dar un paseo, es posible que desees dejar una luz encendida para poder encontrarlo al regresar. Pero, quizás prefieres destacar que mezclarte. Si es así, es posible que prefieras el nido del pájaro en Suecia. Esta inusual casa en el árbol hace lo que dice en la lata. Está diseñada para parecerse a un nido, accesible a través de una escalera que conduce a una trampilla en el piso. La casa interior es lo suficientemente grande para una familia de cuatro. Las pequeñas ventanas te permiten mirar a través de las ramas el paisaje del bosque. No se requieren disfraces de pájaro para la entrada, pero también puedes usar uno de todos modos. Transformer doméstico Si alguna vez te has aburrido con el diseño de tu hogar, esta próxima casa presenta la solución definitiva. Gary Chang, un arquitecto de Hong Kong y de una forma ingeniosa de demostrar cómo los pequeños espacios habitables, como el apartamento de 33 metros cuadrados en el que había vivido desde la infancia, podrían transformarse por completo. Utilizando su conocimiento arquitectónico, maximizó su espacio instalando mamparas deslizantes, paredes móviles y espacios de almacenamiento ocultos. Su apartamento de una sola habitación podría transformarse en 24 increíbles habitaciones diferentes, simplemente moviendo las paredes. Es un plan intrigante de cómo podríamos usar el espacio en el futuro, a medida que las ciudades se vuelven más ajetreadas y los precios de vivienda suben. Villavals Cuando un grupo de arquitectos decidió construir una mansión en los Alpes suizos, pero no querían arruinar los exuberantes prados de la montaña, fue todo un dilema complicado. La solución, una casa subterránea construida en el paisaje, con una pared larga de la mansión expuesta al mundo exterior, garantiza mucha luz solar y hermosas vistas alpinas. Y si todo eso es demasiado agradable, siempre puedes ir por el túnel subterráneo que conecta con el antiguo granero de almacenamiento más abajo de la colina. Ya sabes, para cuando quieras trabajar en tu impresión de gollumen privado. Casa de corcho Esta casa en Etton, Inglaterra, está hecha casa en su totalidad de corcho. Así es, la cosa blanda que sale de las botellas de champán. La casa se construyó a mano con bloques de corcho comprimido, un material respetuoso con el medio ambiente que se puede cosechar suavemente de los alcorneques sin necesidad de talar el árbol. Con paredes esponjosas de este material aislante inusual pero efectivo, la casa minimalista es totalmente única, sin dejar de estar equipada con todos los elementos esenciales. Lo que también es único es que no es necesariamente permanente. Cuando los propietarios decidan dejarla, pueden desmenuzar el corcho en un polvo que se puede enterrar para airar el suelo y estimular el crecimiento de las plantas. Entonces, si quieres vivir el estilo de vida del champán, ¿qué mejor manera de hacerlo que viviendo dentro de un corcho gigante? Fuerte Speedbank Si la seguridad en el hogar es lo tuyo, no hay nada mejor que un fuerte aislado en el océano. Y esta próxima estructura conocida como el Fuerte Speedbank encaja perfectamente en ese proyecto. Alguna vez, un fuerte marítimo, hogar de cientos de soldados que tenían el trabajo de proteger la costa de Plymouth, Inglaterra, en ese momento probablemente era un lugar bastante incómodo, lleno de gente frío y golpeado por las olas. ¿Cómo han cambiado las cosas? El fuerte ahora se ha transformado en un hotel de lujo en su propia isla privada, con sauna con vista al mar, piscina climatizada, lugares para tomar el sol y un bar bien surtido. En lugar de esperar que protejan la costa de los piratas, los huéspedes pueden relajarse con un desayuno con champán o un lugar de pesca. Y aunque vivir allí solo está disponible en forma de estadía temporal en la actualidad, considerando el propósito históricamente cambiante del fuerte, ¿quién puede decir que este no podría ser su nuevo hogar eventualmente? La casa del desierto. A primera vista esta pila de losas de piedra parece poco más que una intrigante característica natural del desierto. Es decir, hasta que te das cuenta de que realmente es una casa en Joshua Tree, en el desierto de California. Construido con losas de hormigón de color arena, talladas para mezclarse a la perfección con las rocas que las rodean, el arquitecto quería crear un edificio que pareciera agacharse en el paisaje, casi como un animal dormido. Sin embargo, cuando entras la casa se transforma por completo, la luz se filtra a través del techo de hormigón y vidrio proyectando sombras misteriosas sobre los cantos rodados, los suelos de piedra y la llamativa decoración de madera, lo que le da la impresión de vivir en una cueva de ciencia ficción. Este lugar podría simplemente derribar la casa del volcán del primer lugar para tener más posibilidades de ser el hogar de un villano de Bond. Casas flotantes Probablemente hayas oído hablar de las casas flotantes, pero dudo mucho que alguna vez haya subido una casa sumergida en el agua como esta. Te presento al caballito de mar flotante. Esta morada marítima es parte de una flota de 130 casas similares que se están construyendo frente a la costa de Dubái. El dormitorio está en el piso más bajo, lo que significa que está completamente sumergido bajo las olas. Estamos hablando de dormir con los peces. Enormes ventanas dan al arrecife de coral un entorno protegido donde viven y se reproducen los caballitos de mar en peligro de extinción. Subiendo desde el dormitorio serás invitado a un nivel superior que cuenta con su propio minibar y bañera de hidromasaje. Una vez que estén construidos realmente serán las mejores almohadillas para fiestas. Otra belleza ligada al agua es este lugar, conocido como Arkup. Estos yates habitables pueden moverse como barcos, pero tienen todos los lujos de una casa de diseño. Disponibles para comprar por 5.5 millones de dólares justifican su precio con dos pisos, cuatro habitaciones, con escon vista al agua. Están diseñados para resistir los elementos y los paneles solares en el techo significan que son sorprendentemente ecológicos. ¿Qué no se podría amar? Para un concepto de casa flotante final que seguramente atraerá innumerables compradores tan pronto como llegue al mercado, tenemos esta mansión de agua diseñada por los arquitectos Stefan Fox y Thomas Walker. El plan es hacer flotar varias de estas casas en una bahía remota, accesible por un servicio de transporte, creando una especie de aldea flotante de lujo. Sin embargo, los habitantes no tendrán que sentirse solos. Cada casa es lo suficientemente grande para ocho personas y las enormes terrazas dejan mucho espacio para tomar el sol. Además, si te aburres de estar en el agua, las cómodas plazas de aparcamiento para motos de agua te permiten volver fácilmente a tierra firme. No es que quieras irte nunca, por supuesto. Casa de verano Ubicado en un acantilado boscoso en medio de uno de los valles más espectaculares de Noruega, esta magnífica morada se conoce como la Casa de Verano. Increíblemente, este espectáculo abierto de vidrio y piedra se construyó sin talar un solo árbol ni cortar ninguna roca. La pared rocosa y el terreno irregular se incorporan a la casa, lo que le da una sensación excitantemente áspera y elemental. El edificio está formado por una serie de tubos, cada una rematada con un techo cubierto de césped, lo que le da la apariencia de una casa en un árbol ubicada en el paisaje del bosque. De hecho, está tan comprometida con estar integrada en la naturaleza que no hay acceso por carretera a la propiedad, lo que significa que necesitarás un buen par de botas para caminar si alguna vez deseas visitarla. Casa Brutale Una cosa es vivir entre las rocas de un bosque, otra cosa es vivir dentro de una formación rocosa natural como esta. Esta impresionante casa conocida como Casa Brutale aún no se ha construido, pero debe comenzar a construirse en el Líbano en los próximos años. Al estar construida en un acantilado escarpado con las paredes que dan al mar hecho completamente de vidrio grueso permitirá vistas panorámicas totalmente únicas sobre el océano. ¿La mejor parte? En lugar de un techo se planea tener una piscina infinita con fondo de vidrio. Eso significa que cada habitación de esta mansión única en su tipo estará iluminada con luz ondulante filtrada por agua, lo que dará un efecto similar al de estar sumergido bajo el agua. Si la casa brutal es algo por lo que pasar, parece que vivir debajo de tu piscina es la mejor forma de garantizar un poco de privacidad. ¿Cuál es la casa más increíble que has visto? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!